Una madre de familia que no le molesta ensuciarse las manos cuando de trabajo se trata. Clara tiene cinco hijos, ella es viuda. Y cuando se quedó sola tuvo que cuidar y mantener a su familia, darles comida, techo y estudios. Empecé a salir sola adelante porque imagínese, dar un padrastro a mis hijas no es lo mismo. Todos los días a las cuatro de la mañana, a preparar el desayuno a mis hijos, a preparar la ropita a la bebé a la guardería. ¿De ahí a qué hora sale usted de la casa? Diez para las seis. ¿Y a esa hora ya levanta a sus hijos? Claro, o sea, ya lo despierto porque yo me tengo que despedir de ellos. No es fácil, pero, o sea, todo depende de uno y más que todo hay que poner todo en las manos de Dios. Desde hace tres años trabaja en Puerto Limpio. Sale todas las mañanas con su carreta a limpiar las calles, sin importar si llueve o hace sol. Trabajo difícil, pero Clara lo hace siempre con una sonrisa. Y es que es una labor que permite llevar la comida a su casa. Yo me siento tranquila, feliz por cumplir con mi trabajo, porque mientras que yo voy barriendo me conocen los usuarios y a veces me saludan, señora, agárrame este ladito, señora, limpiamé. No, con mucho gusto, porque ese es mi trabajo. Pero no se detiene ahí. Una vez cumplida su jornada de ocho horas, recorre las calles vendiendo lotería. Eso le da más recursos para su familia. Venderé unas dos, tres horas. No vendo más porque de ahí ya vengo acá a la casa. Al llegar a su casa después de una jornada promedio de doce horas, sea lista para los quehaceres domésticos y de madre. Cuida a sus pequeñas y siempre agradecida por el día a día y por tener trabajo. Mil bendiciones y que siga adelante. Nosotros las amamos, las amamos mucho porque se ha sacrificado bastante, bastante por nosotros. Dar lo mejor a nuestros hijos, educarlos porque vayan por un buen camino. Una madre y padre en todo el sentido de la palabra. Una mujer sin duda alguna. Y su sueño dice que se está realizando. El tener a sus hijos bien cuidados sin que les falte nada, pero sobre todo, sin que les falte amor. Informó Lorena Vaque.